...que querían arrebatarle la vida a él y a su familia. Y ahora lucha contra totalitarismo. Ese que no busca tu muerte física, pero sí tu muerte civil. Desde que en segundos todos han sido trabas, inconvenientes, pero no superando. La verdad es que sentarle dos horas encima de un hormiguero yo creo que no le ha afectado justo. Es como si estuviéramos en una versión 2.0 nueva de los trabajos del poder. Los va superando todo tu nombre. Bueno, con él, Fox llegará a altas cuotas de poder. Esta vez vamos a ser fundamentales. Y la siguiente pongamos todos nuestra brújula, Rújula Monroa. Con todos ustedes el presidente de Fox, Santiago Pascal. ¡Aplausos! ¡Felicidades! 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 Estábamos en esta misma jala hace unos pocos meses y entonces bajábamos desde Covadonga y desde ese día llevo colgada la santina del pecho. Muchas gracias. Cuando prometimos iniciar una reconquista para devolver la voz, la libertad y la dignidad a tantos españoles que no se sentían representados y todos juntos obtuvimos 24 diputados en el Congreso. Pero esta vez no bajamos de Covadonga. Venimos desde otro lugar en el que tenemos también que iniciar una gran reconquista para España. Venimos desde Hospitalet, desde Barcelona, con el alma encogida por lo que está viviendo en esa tierra que ha sido que es, que siempre es en España. Y empiezo hablando de ello porque, aunque hemos hablado de muchas cosas, no solo aquí, sino en todas las visitas, los actos que estamos realizando por toda España, sabemos perfectamente que acudís aquí preocupados fundamentalmente, más allá de vuestros problemas personales, de vuestros desvelos, de las circunstancias de vuestras familias, preocupados fundamentalmente como buenos patriotas españoles por esa tierra que nos pertenece, que nos han entregado nuestros padres y a la que nunca jamás vamos a renunciar y vamos a abandonar a nuestros compatriotas en Cataluña, a los que están a los centros separatistas por culpa de los distintos gobiernos de España. Y precisamente porque sabemos eso, porque conocemos nuestros sentimientos, decimos que vivimos tiempos de emergencia nacional. Los golpistas le llaman proceso, y le llaman proceso porque nosotros tenemos razón, porque no ha habido una algarada callejera, como nos dicen ahora desde el Tribunal Supremo o desde el establishment político. Lo que ha habido en Cataluña es un golpe de Estado permanente desde los tiempos de Jordi Puyol hasta los tiempos de Torra, pasando por Artur Mas y por Puyol, un golpe de Estado interrumpido y sistemático con el auxilio y la permisividad de los partidos nacionales y de los distintos gobiernos de España. Un golpe de Estado que ha venido permanentemente en la impunidad, en la impunidad de Jordi Puyol, en la impunidad de Artur Mas, en la impunidad de Puyol y en la impunidad de Torra, que es el campo de los CDR, un rebelde al frente de la Generalidad, que tiene los superiores hombres armados, la televisión, la comunicación, y que en vez de defender a los catalanes y sus libertades, cuando Barcelona está en llamas, dominada por el terrorismo callejero, abandona sus funciones y una reunión de crisis y de seguridad para ir a cortar la carretera y dificultar aún más las libertades a los catalanes que puedan ir a trabajar para llevar el pan a su casa. Ese es el individuo, el defecuente que está al frente de la Generalidad de Cataluña. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Porque al haber un golpe de Estado peruanente, hay un golpe de Estado vivo. Hemos visto en Cataluña la semana pasada que por la mañana salían, encabezando las manifestaciones, unos tipos acompañados por un tal Sastre, que es un asesino que asesinó a José María, ocultó a un empresario poniéndole una bomba en el pecho. Eso por la mañana. Por la tarde del TV3 se entrevistaba a Arnaldo Té, sin ningún tipo de boicot, a un secuestrador y un terrorista. Y por la noche que ocurría en Barcelona, lo único que podía ocurrir, que Barcelona volvía a arder, que Barcelona volvía a estar en manos de los terroristas callejeros. Y eso es por culpa de la permisividad de Torra, que dice que esos tipos que tienen explosivos y que han sido detenidos son ciudadanos comprometidos. Y por eso nosotros venimos aquí a decir que los españoles confían en nosotros. El próximo 11 de noviembre, lo primero que haremos es impulsar la suspensión inmediata de la autonomía. La organización de los archivos y partizas... Y por supuesto, daremos inmediatamente la orden de detención de Torra, al que pondremos a disposición judicial, esplosado por los delitos vagrantes que está cometiendo. ¡Aplausos! Y eso lo vamos a hacer nosotros, porque los demás ya han demostrado lo que están dispuestos a hacer. Nada. Ganar tiempo. Están instalados en el marianismo como forma de hacer política. Dejar que los acontecimientos evolucionen. A ver si se resuelven solos. Y no se resuelven solos. Al contrario, cada vez se pude más. Y la otra técnica que tienen es la de conceder. Premiar a los golpistas. Mientras que a las regiones, a las provincias, a las comunidades autónomas leales a España se las abandona, aquellos que participan en actos de traición y en golpes de Estado les quieren premiar. Que es exactamente lo que hizo Pedro Sánchez esta semana. Cuando nos ha dicho que otra vez vuelven a hablar del federalismo y de la España plurinacional. Porque estos no tienen escrupulos. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y no es que crean que España es plurinacional. Es que no creen en nada. Les hemos visto decir una cosa y la contraria. Vienen aquí y dirán la patria española. Y van a Barcelona y hablan de la España plurinacional. Bueno, yo creo que ya ni siquiera aquí hablan de la patria. Porque ya quieren empezar a llevarlos por los derroteros en otros lugares de España. Han caminado los separatistas y los socialistas. Con el particularismo. Con la imposición de lenguas o de neolenguas. Y aquí ya estáis viendo cómo el lobo asoma la patita. Lo van a tener difícil porque tenéis vosotros muy claro eso de que Asturias es España y lo demás quiera conquistar. Cuatro naciones dice que hay en España el indocumentado del presidente del gobierno. Y las que le hagan falta para gobernar. Porque esa es su única admisión. El poder. Nosotros no queremos el poder para cualquier cosa. Nosotros no hemos venido a ganar en España. Nosotros hemos venido para que España gane con nosotros. Y eso nos distingue absolutamente de esos que solo quieren el poder por el poder. Que están dispuestos a decir cualquier cosa. Una por la mañana, otra por la tarde. Una en Asturias y otra en Barcelona. Pero decimos nosotros siempre lo mismo. Y lo mismo en todas partes. Fijaos si los españoles no tenemos el deber en este momento de estar unidos ante un desafío al orden constitucional agravado como nunca lo habíamos vivido durante toda la democracia. Creo que tenemos pocos deberes más urgentes los españoles. Y por supuesto los líderes políticos. Y por supuesto el presidente del gobierno, aunque esté en funciones. Pues bien, la principal emergencia del presidente del gobierno, del carrollero de la Moncloa, es desenterrar los odios viejos entre los españoles. Y decirnos que hay que sacar a un muerto de su tumba para ponerlo encima del debate electoral. Y nos decimos que ahí no nos va a encontrar. Porque nosotros queremos la concorda de los españoles. Y porque no aceptamos esa ley de memoria histórica. Por cierto, que sigue en pie por culpa de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Una ley que nos quiere llevar a una revertida obligatoria de otra sala. Y nosotros venimos aquí a deciros que ningún poder del Estado y ningún partido político os puede poner una memoria. Y nosotros no lo haremos. Aquí habrá gente orgullosa de lo que le contaron sus abuelos socialistas o republicanos. Otros orgullosos de lo que le contaron sus abuelos nacionales. Y nosotros decimos que a los muertos se les respeta. Que la historia se asume. Y que nosotros no os vamos a exponer nunca ningún tipo de idea obligatoria sobre nuestro pasado. Porque queremos que los españoles se agradecen. Que conviva. Y que la concordia que nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos sea la base de la acción política en España. Y nosotros decimos que no hay que sacar el muerto. Por supuesto que no. Que no hay que andar quitando estatuas. Y la de Franco y la del Ardo Caballero. Y a los muertos se les deja en paz. Sea Franco, Dolores y Barruri o Luis Compáez. Y las calles se les da como están. Hay que mirar al futuro. Hay que mirar al que tenemos al lado. Hay que abrazarse. Hay que darse la mano. Ya está bien de los obvios socialistas. Sobre todo cuando sabemos que es lo que pretende. Ya lo ha lanzado a José Antonio. No solo es desenterrar a Franco. Lo que pretenden es deslegitimar la concordia de la transición. Que nos dio la paz, la libertad y la democracia. Con todos sus aciertos y sus errores. Que también los hay, con el sistema autonómico. Pero queremos esa concordia entre los españoles. Y no queremos ningún tipo de ley. Que con la excusa de desenterrar un muerto. Al final, lo que pretende es derribar la monarquía. Y derribar la cruz que representa la identidad de los españoles. Hace un mes día se cumplía el aniversario del asesinato del intelectual alabés Ramiro de Maestro. A cargo de milicianos que en una saca de la prisión le llevaron a una tapia y sin ningún tipo de juicio le asesinaron. Y yo lo que digo es que personas como Ramiro de Maestro o como el socialista Vestey son las que tendríamos que estar mirando. Revisito a Ramiro de Maestro porque cuando iba a ser asesinada les dijo a los milicianos. Vosotros no sabéis por qué me matáis. Pero yo sí sé por qué muero. Para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Y ese es el espíritu de contorga al que nosotros apelamos. Ese no otro. Porque en este momento solo debemos decir. Ya está bien de que nos quieran afrontar. Ya está bien de que nos quieran quitar la libertad. Ya está bien de que venga encima el Partido Socialista. Que es el único que puede decir de los que concurren las elecciones. Que con las mismas siglas existía durante la República y durante la Guerra Civil. Y el único por lo tanto que tiene algo que ocultar. Ya está bien de que nos venga a decir ese Partido Socialista que ha tenido una historia criminal de golpes de Estado. Una historia de terrorismo de Estado. De corrupción. De pactos con los democratistas y con los terroristas. Ya está bien de que venga a decirnos a los demás. Nada. No admitimos ninguna elección ni del PSOE ni de Pedro Sánchez. Vaya historia. Es normal que esté todo el mundo asustado. Utilizan las instituciones a su servicio. Cuando gobierna el Partido Socialista. Aquí se asusta todo el mundo. Se asustan los jueces del Supremo. Se asustan los del Constitucional. Se asustan los fiscales. Los abogados del Estado. Los comisarios. Los generales. Hasta los conductores de los parques móviles ministeriales. Y los bebeles de la Moncloa. Al Partido Socialista se le tiene miedo. ¿Cómo no se le va a tener miedo? Si se ha caracterizado por intentar arrebatar la libertad a los españoles. Que no son de izquierdas. Con leyes que quieren abogazaros. ¿Cómo no vamos a tenerle miedo? Si no creen en la división de poderes. Y proclamaban aquello de Montesquieu ha muerto. ¿Cómo no vamos a tenerles miedo? Si han practicado fechorías durante toda la democracia. La gente tiene miedo y por eso vemos lo que hasta ahora tenían enfrente. Al Partido Popular y a Ciudadanos. Asustados. Sin derogar ni una sola de las leyes totalitarias puestas en pie con los socialistas cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Y nosotros somos lo contrario. Una Vox sin miedo. Pero eso tiene consecuencias. Estamos padeciendo y seguiremos padeciendo durante mucho tiempo la más brutal campaña de manipulación y de demorización de todos nosotros. Nos han bautizado de mil maneras. Y nos dan mal. No nos van a callar de ninguna de ellas. A veces tengo problemas que me invito con algo de retardo. Y cuando nos invitaron al hornero y vi la campaña de Cuauhtémoc en las redes, estaba casi hasta divertido. Pero luego dije ahí. Otegi en TV3, otegi con Jordi Évole. Se lleva a los platos de televisión, a los terroristas, a los investigadores, a los asesinos y a nosotros. Que lo único que hemos hecho es jugar nuestra vida a perder la libertad con el pensatorio por defender el orden constitucional. Y la unidad de España vienen los progres y las izquierdas a decirnos que no tenemos derechos de en pie y que no hay libertad en nuestro propio país. ¡Gracias! 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 Ya han pasado todos los líderes políticos por el... Se han sentado encima de los guerreros. Solo habían mirado su río, en realidad. A los demás les han pasado la mano por el globo. Pero lo cierto es que los españoles respondieron a esa campaña de boicot. Y mientras que al resto los han visto un millón cuatrocientos mil españoles, dos millones, dos millones, trescientos mil... A nosotros nos vieron más de cuatro millones de españoles. A los que ya han pasado el italiano en la saluda de los pobres. Y ese es un síntoma excelente que nos tiene que dar toda la esperanza. ¡Santiago, presidente! Hay que estar muy encanallado para hacer que los españoles nos enfrentemos cuando más unidos teníamos que estar ante una expresión separatista. Pero también hay que estar muy encanallado para buscar esa decisión y para poner continuas de humo cuando todos vosotros, de una manera u otra, por vuestros familiares, por vosotros mismos, por vuestros amigos, por vuestros vecinos, estáis viviendo y conociendo situaciones de verdadera adolescencia social en vuestro autónomo. Vamos a afrontar una crisis económica del mundo. Y nos va a pillar divididos con los separatistas traidores, nos va a pillar infamados en los odios de la guerra civil cuando tenemos un 13% de paro. Cuando hay jóvenes que después de formarse no pueden encontrar empleo y tienen que irse fuera de España. Cuando hay jóvenes que sí encuentran trabajo pero tienen un salario de miseria que no les permite pensar en tener una vivienda, ni formar una familia, ni tener hijos. Cuando hay jóvenes competidos en recaudadores del Estado cuando aún no han conseguido cobrar por los trabajos que ellos se han hecho. Cuando hay personas dependientes que ven que no les llega la ayuda social y que sus familias se tienen que hacer cargo de ellos mientras vemos que las ayudas sociales sí llegan a otros. Los trabajos han continuado emergencias sociales a las que aporten desde los poderes públicos. Y han dado menos que estar encanallado para tapar todas las emergencias sociales y la emergencia nacional en Cataluña con esos viejos odios. Hablaba José Antonio de esas personas humildes en muchos casos que venden su vivienda y su espada como Vitorio, una señora de Vizcaya con 94 años a mí me tiene impresionadísimo este caso le ocupan la casa, tiene que abandonar su casa no puede entrar le venden todas sus propiedades, sus recuerdos y los poderes públicos no pueden hacer nada porque hay una ley de mierda hecha por los todos ¿Para qué sirven los poderes públicos cuando no pueden defender a las personas más débiles? ¿Para qué sirven? Es perrocoso que tuviera que salir del pueblo ponerse en pie, debajo del piso con una manifestación multitudinaria presionando para que saliera los ocupas y entonces acudieron los poderes públicos para hacer un pasito para la foto no, porque la foto es de vergüenza para hacer un pasito para que los ocupas, que ya no aguantaban la presión abandonaran con tranquilidad la casa que habían ocupado y se fuesen a ocupar otra el pasillo no era para meterles en un furgón policial y para condenarles y meterles en prisión era para que se fuesen tranquilos por eso nosotros decimos que se levanta una ley urgente que afuera esas injusticias esto es muy sencillo la ley, había que redactarla como había que redactarla pero cuando una persona se le ocupa su casa, su vivienda, su propiedad solo hay una alternativa inmediata que los ocupas que es patada en la puerta y patada en el culo y se van fuera de la casa de la buena gente los guardias civiles, los policías los funcionarios de prisiones jugándose su integridad por salarios bastante modestos y sobre todo comparados con los de las autonomías que no tienen equipación salarial que son enviados a Cataluña a defender el orden constitucional y no se les permite defenderse se les obliga al cuerpo a cuerpo así hay 300 policías heridos y se les manda a defender la frontera y tampoco se les permite utilizar medios antidisturbios que cuando defienden la frontera y tienen la mala fortuna de que fallece algún inmigrante ilegal son sometidos a un proceso judicial interminable como el que ha ocurrido a los guardias civiles del Tarajal en tres ocasiones se ha abierto el juicio y pedían 50 años de prisión para hoy 50 años de prisión para unos hombres que defendían nuestra frontera que cumplían órdenes y la prisión la pedía una asociación que se llama Comisión Española de Ayuda al Refugiado que fundamentalmente se financia con dinero público con dinero público con nuestros impuestos y con los impuestos de esas guardias civiles esa es una emergencia social o la de los jóvenes españoles que se comprometen con la milicia y que van al ejército a cambio de un salario más que molesto porque aman a España porque quieren servirla pero es que se les dice que a los 45 años ya no sirven y no les damos una seguida a esos hombres que se ponen la vida que harán misiones internacionales por la emergencia social de las mujeres que siguen siendo víctimas del maltrato en el entorno familiar y ven que esta ley en realidad no les protege ni hace reducir de verdad el número de mujeres asesinadas por la de los hombres que son víctimas de esa ley por las denuncias falsas eso son emergencias sociales por las mujeres que no pueden andar por la calle por la tranquilidad que hacen los hombres en muchos barrios en muchos lugares de España porque tienen miedo lógico de que un violador de esos de repetición que lo han metido los preudes por una puerta de la cárcel y como nos dicen que se pueden presentar lo han sacado por otra puerta y las mujeres tienen miedo de volver a comprarse en la calle de la situación de nuestros productores del mazo de los ganaderos de los agricultores de los pescadores de todos esos que tienen que competir con productos extranjeros producidos con mano de obra esclava y que no respetan las condiciones fitosanitarias que así se les obligan a respetar a nuestros hombres y mujeres del campo esas son las emergencias sociales a las que nosotros queremos atender y vemos a España tan dividida por el separatismo tan enfrentada por el sectarismo ideológico de los partidos que entendemos que a nosotros no nos corresponde ya venir a decir vamos a pedir el voto del centro derecha de la derecha de la intraderecha de los socialdemócratas de los liberales de los conservadores esas son cosas para estudiosos de la ciencia política y para personas muy especialistas pero vosotros no os levantáis por la mañana y os miráis en el pez y dices que eso ayudarán a decir que a los muertos se les respeta se llaman franco o pasionaria a decir que el patriotismo debe ser restaurado en las escuelas con la enseñanza de una única historia común a todos los españoles porque a cada uno ya les enseñarán su río la historia local que está muy bien pero tenemos una historia común gloriosa de la que no nos podemos avergonzar porque fundamentalmente nos ofrece motivos de orgullo y el patriotismo no solo es eso no solo es que levantemos la bandera y que lleven una pulsera se ríe mucho de eso Pablo Iglesias hace que no no es no es llevar una batería a la pulsera son las pensiones y la sanidad pública dice pues que